10 y 53 minutos, vamos a saludar al doctor Ramiro Mancilla, que es el jefe de guardia del hospital Inopinero y está en línea con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Benilo. Feliz cumpleaños, antes que nada. Gracias Ramiro, muchas gracias. Que pasen un gran día. Muchas gracias. Doctor, bueno, nos hemos enterado de que anoche habría ingresado aparentemente una persona con una herida de arma de fuego. Sí, es así. A eso de las 21 horas ingresó una persona de sexo masculino, unos 60 años, con una herida por arma de fuego en el muslo derecho, es decir, en la pierna derecha. Que fue, según refería el mismo caso, de forma accidental. ¿Era un escopetazo? Sí, 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 sí. Era un escopetazo. Una lesión que puede llegar a ser hasta muy grave, ¿no? Sí, muy grave. Porque es un arma de grueso calibre, digamos. Sí, sí, sí. Aparte de a corta distancia, así que la velocidad de impacto y las heridas que pueden producir son severas, por suerte en este caso. Fue una herida, se podría decir, casi transfixiante, es decir, que no atravesó la pierna de lado a lado, sino que es como que si lo hubiese rozado. Yo lo que tengo entendido, doctor, que él estaba en un tractor y que ahí es donde como que se le dispara el arma. Ah, sí fue. Estaba en el tractor y en forma accidental se le cae el arma y se dispara. Ajá. ¿Y esta persona tiene que continuar internada? ¿Qué es lo que se dispuso? Sí, al ingreso se le hizo por el traumatólogo guardia, se le hizo una toaleta, una limpieza de herida, porque es una herida que se puede infectar, es el riesgo. ¿No? Una vez previamente, lógicamente se había determinado que no tenía ni lesión ósea ni lesión de los grandes vasos. Cuando digo los grandes vasos, se se amartiga vena y a veces también la sección del nervio, que puede ser, son las heridas que se pueden producir con este tipo de accidentes. Claro, exactamente. Así que descartadas las lisiones que lo ponen en riesgo, lo que se hizo es en quirófano, una toaleta, remover todos los tejidos sucios y nada, el paciente en este momento está en la sala general, en buen estado general. Hoy será controlado nuevamente por los traumatólogos y bueno, ellos decidirán cuando será el momento delante, pero es importante que el paciente está bien en este momento. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Gracias, el doctor Ramiro Mansilla, el jefe de guardia del hospital Inopiñero, hablando con nosotros, confirmando también otra de las noticias que vamos a conocer esta mañana.